La inversión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, asciende a 73 millones de pesos a través de la Fundación Redom y socios locales en proyectos de rehabilitación de siete acueductos, la distribución de filtros para consumo de agua potable y la reducción de riesgos del cambio climático. Son una transición de los programas eminentemente de crecimiento económico, incorporando la productividad agrícola en huertos caseros y huertos más grandes a nivel comercial para poder beneficiar el bolsillo de las comunidades, pero también en estos momentos incorporando el elemento de cambio climático. En la región El Valle, que comprende Elías Piña y San Juan, USAID y Redom, han creado huertos y parcelas, además de la capacitación productiva de las personas, lo que ha permitido que unos 400 hogares mejoren su acceso a alimentos diversos y de calidad. Han sido proyectos que han traído mucho beneficio a nuestras comunidades, no solamente en la siembra de hortalizas, sino también la USAID adoptó nuestro centro médico de muchos aparatos. Pero ahora después que llegó Redom y USAID a nuestras comunidades, con unos 40 y pico de huertos que hemos instalado en estas comunidades, ya hemos visto que la nutrición ha subido bien. La reforestación es otra de las acciones que USAID, a través del programa Seguridad Alimentaria y Saneamiento, ejecuta en conjunto con las comunidades. Hemos decidido agarrar por tubería el poquito de agua que tenemos para nosotros ver cómo cambiamos la vida de la comida de las comunidades. Este proyecto se extiende también al sistema de salud, implementando acciones esenciales de nutrición con énfasis en las mujeres embarazadas y en los niños menores de dos años. Angelizardo Informativos, Teleantillas.